Como ya vieron en el titulo, hoy les vamos a mostrar las compras que ustedes hicieron por nosotros de la pagina Shipping Ya saben, vamos a estar comparando lo que ustedes pidieron, besos a lo que nosotros recibimos Y por cierto no olviden suscribirse y darle like a este video Y pues bueno, si quieren ver las prendas que ustedes compraron para nosotros, quédate y chingados Ok amigos, si ustedes nos siguen por Instagram, sabrán que hace aproximadamente unas 3 semanas Les subió una dinámica donde les pedía que ustedes eligieran nuestra ropa o más bien nuestras compras de la pagina Shipping Y obviamente ustedes no lo pisan dos veces, así que nos empezaron a mandar las capturas de las prendas que a ustedes más les llamaban la atención Esa misma noche le pedimos a una persona que viera nuestros mensajes y escogiera 5 prendas para cada quien, o sea en total 10 Y pues obviamente nosotros le mandamos nuestras tallas tanto de camisa, pantalón y calzado Dos semanas o una semana y media después, así fue como nos llegó Pero obviamente como no sabíamos que pidió para cada uno Nuevamente les pedimos de favor, pero ahora que guardaron nuestras cosas en nuestras mochilas Ya lo hizo, como pueden ver aquí ya está pues bastante bien la mochila Está bastante pesada, no sabemos que pidieron ustedes para nosotros Pero pues tenemos la confianza Sí, sí confiamos Confiamos en ustedes y al final del video vamos a ver cuánto gastaron pues en las compras de Luis y en mis compras Y a ver qué Vamos a empezar Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¿Quién repiso yo güey? Ya sé No, 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 fíjate Fíjate Lo que vas a hacer es que Meto la mano No veo No veo No hay que ver Una caja Tengo tres cajas También tengo una caja Ok Bueno, eso me gusta Ahí es la mano Hay zapatos Hay que ver A ver, saca, saca Un chamarro güey Haz una bomber jacket Uy, está bien mierda Los colores están chidotes güey A ver, está ya chica Uy Bueno, dejando a hablar del olor amigos Me gustó mucho esta elección que hicieron Me conocen bien, saben que a mí me gusta mucho este tipo de Me gusta mucho este tipo de chaquetas Es una talla chica No sé si me vaya a quedar esto Honestamente la calidad es muy buena Eso sí, no tenemos nada que decir La parte del cuello es como este tipo Como si fuera de sudadera Entonces está la combinación de esto con la piel Y me gusta mucho como se nota Sí, o sea, se ven bien los resultados Los botones aplateados me gustaron mucho Vamos a buscar los enlaces de los productos Y se los vamos a dejar en la descripción Si ustedes se la quieren pedir para este otoño-invierno Honestamente súper recomendada Pues le digo frío Ya, ya Pero ya amigos Así es como se ve Esta chamarra puesta Dejando a un lado el olor Honestamente súper recomendada la prenda Me gustó Gracias Arroyo Uy, agarré la caja Pues acá A ver A ver, ¿tá en la caja? No quiero ver todavía De dejarle el dinero 43,7 y medio por ahí Más o menos Pero se ve muy presentable Sí, viene muy presentable La cajita muy padre Ahora vamos a ver qué son Son unos mocacines Color negro Uy, uy, se me pide la caja La calidad del mocacín Se ve que es así como de gamosita Uy, no, neta Se la rifaron Y la suela se ve Era un plastiquillo así Que siento que es como resbalosa Ajá Vamos a buscar el enlace De estos mocacines Y a ver qué precio tienen Y pues súper recomendadísimos Sí, la verdad La calidad está buena Está muy buena Y la gamosa está así Está muy suavecita Y ya vi qué hay Ah, caray Está chido, pero Está muy chiquito Sí te queda La neta de Armenares Tiene unas patitas de pollo Y también unas caderitas 28 Pero se estira Entonces puede que ahí logre entrar Ojalá y sí Porque la neta El estilo de este yogur Es un tonto Ya me lo imaginé Así de volada No me lo puedo combinar Me gusta mucho este tipo Que parecen como de las mochilas La calidad de los cordones Es muy buena También de este tipo de Bueno, de esto Entonces pues sí amigos Vamos a ver Cómo se ve esto pues Ya estoy así como que ansioso De a ver qué Qué es lo segundo Que me llegó Siento Que era un pantalón Sí, güey Uy Ya creo que sí Sí, sí Sí, nos conocen Está muy padre La tela está muy suave Está muy fresca Se han estado rufando Es que es el estilo Ya depende No, no creo que Ese me gusta más Con los tenis blancos Güey Con los cocasines Conocen totalmente La chamarra güey Está muy chida la chamarra Yo siempre he dicho Que al mental Siempre ha sido como que Más así de Atreverse a otros Estilos diferentes El bloque de color amigos Me gustó mucho Blanco y negro Ahorita no sé Por qué traigo también Mucho esos dos colores Siento que juntos Van completamente de la mano Como pueden ver Es una chamarra de mezclilla Bueno Como simulación mezclilla No, porque no es mezclilla O sea Trae sus bolsitas Las bolsas son falsas Es el único punto que hay Para que ustedes Lo tengan en cuenta Trae sus bolsitas En la parte baja No sé cuánto cueste Pero creo que Lo que cueste Vale la pena Yo creo que alrededor De unos 600, 500 pesos Sí, como 600 pesos Ajá Entonces, bueno Ahí está Está muy padre Y vamos a ver Cómo se nos ve puesta Espero y me cree Ay, Diosito Uy, está bien padre la camisa Se ve como ceguita Sí Está muy bonita Y ve Vean Los Vean las mangas O sea, el estilo que tiene No, ya me vi Ya me vi con este outfit La verdad Ya me vi con los mocacines Y pantalón Y esta camisa Te las recomiendo bastante Y pues Vamos a ver cuánto costó esto Y cómo se nos ve Y a toda la outfit A ver, cuánto le das a eso Unas 300 pesos Unos 300 pesos 250 250, 300 Ok Ahí ustedes van a ver Al final Cuánto gastó cada uno Cuánto pagó cada uno Vamos a ver la canción Para los demás Yo creo que con los niños Se van a hacer unos tenis Pero bueno Eso ahorita ya lo vamos a ver Así que voten ustedes Qué piensan que son Tenis blancos O tenis en tendencia Me agrada mucho Este pantalón amigos Pero siento que Después de este video Lo voy a ajustar Porque para poder usarlo Como más me gusta a mí La tela está súper fresquita Como muy Muy ligera Y eso me gusta En los pantalones Para que no te den Como que tanto calor Eso también siento que En invierno O en otoño Se podría ver Muy padre Con un color Como arriba Como marrón Vamos a ver Cómo se ve este pantalón Puesto Como les digo Lo voy a arreglar Un poquito Porque sí Lo siento muy flojito Un conjunto Un conjunto Como que A ver bueno Velo A ver vamos a ver A ver vamos a ver Primero es una playera Pero sí Está muy fresca Está muy fresca La playera Me la pidieron Una talla S Sí Yo creo que sí Sí me queda Pues qué raro Porque yo no sé Tanto de usar Este tipo Este tipo de estilo Sí está muy Para andar de huevo O pues andar acá Un estilacho más Diferente Más tranqui Pero bueno Muchísimas gracias amigos Y ahorita pues Vean cómo me queda Ok amigos Ahora sí Es la decisiva Es la última cosa Que ustedes eligieron Para mí Ustedes van a ser Los primeritos Que lo van a ver Así que Una Dos Tres ¿Qué son? ¡Seguimos! Es la ciudad Que me gusta mucho En los tenis Me gusta que es así Completamente blanco Que no traiga Ni un detalle En color Y ya los necesitaba Eran bastante requeridos Ya Este calzado Es de la talla 43 europea Que viene equivaliendo A un 7, 7 y medio Aquí en México Y en Estados Unidos Como a un 9 O un 9 y medio Entonces por si alguno De ustedes Está interesado Si les gustó el modelo Ya saben que en la descripción Les van a encontrar El link Pues para que Le piquen Y vayan Los redireccionen Directamente Al producto A ver Es como verdecita Verdecita El cuello está chido El cuello está chido No está tan grande Y la tela está muy fresca Así como que No tiene O sea Si tiene bastantes plumillas Pero no es como que Así tan excesivo Me gustó Me gustó bastante La camisa Se la rifaron Igual denle like A este video amigos Si quieren ver Una segunda parte De que ustedes Elijan nuestra ropa Igualmente Si no nos siguen En Instagram Vayan a seguirnos Porque por allá Les hacemos muchas dinámicas De ese tipo Así que pues Se lo están perdiendo Y pues vamos a ver Como nos queda Esta última camisa Antes de terminar este video Le queremos dar solo a Isaac López Otro saludo para Diego Armando Un saludo para Sergio García Otro saludo para Luis Castro Un saludo para Alexis García Otro saludo para Jorge Vaca Un saludo para Alfredo Gallegos Otro saludo para Mauricio López Un saludo para José Ávila Y por último Otro saludo para Luis González Aquí en la descripción Les vamos a dejar Las redes sociales Por si gustan seguirnos Y por lo menos Espero que os haya gustado Muchísimo este video Si te gustó Ya sabes Dale like Y suscríbete Por aquí abajo Para que se estés al pendiente De todos los videos Que estemos subiendo Y por lo menos Así sin más que decir Bye